La ciudad de Guadalquivir Orgulloso o ribereño del río Guadalquivir Soy andaluz con acento y por ello estoy contento Mas no lo voy a perder Y le grito fuerte al viento que mi aliento es cordobés Por las calles yo paseo De esta bella Andalucía Más te digo, más te digo que lo que veo Más te digo que lo que veo enamora la vista mía Y me asaltan mil deseos Y me asaltan mil deseos Que suenan por alegría Soy, soy andaluz con acento Andaluz le grito al viento Orgulloso o cordobés Te lo digo muy contento Y lo repito hasta diez Rafael tengo de nombre Y corazón, y corazón trinitario Poco existe que me asombre O tuerza mi calendario Rafa llevo yo por nombre Y al cuello un escapulario Soy, soy andaluz con acento Y lo grito desde dentro Trinitario y cordobés Búscame niña entre el viento O en la fuenseca a la tres Paseos por la judería Las tendillas o colón Cañas, cañas en la platería Con pincho en un papelón Esta tierra maravilla La llevo en el corazón Mas la vivo cada día Y en mi premiado cupón Soy cordobés de sentimiento Cordobés soy de adopción Pues de esta tierra yo me siento Y por ella devoción Soy, soy andaluz con acento Y por ello estoy contento Mas no lo voy a perder Y le grito fuerte al viento Que mi aliento es cordobés Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!